Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Xavi ya se ha despedido de su anterior equipo, Al-Assad, llorando con lágrimas. De verdad, qué buena persona es Xavi, qué sensible y qué gran profesional. Un grandísimo entrenador que estoy seguro que lo va a demostrar en poco tiempo en nuestro amado y querido Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Xavi ha llamado personalmente al todavía entrenador del Barcelona, Sergi Barjuan, y le dijo textualmente, o le aconsejó mejor dicho, que la alineación de mañana contra el Celta sea la misma simplemente con el cambio de Araujo por Lenglet. Y Xavi insistió, dijo también a Sergi que juegue contra el Celta con el toque y por dentro. Es decir, nada de centros que no valen para nada como hacía Ronald Koeman, sino que jueguen con toque rápido y por el centro. Que ataquen por el centro al toque. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça y Forza Xavi. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.